Alex Levix, The Baby or The Melody Miquel Matelbo A veces yo te veo llorar, a veces yo te veo sufrir Quisiera irte a consolar y no puedo A veces yo te veo llorar, a veces yo te veo sufrir Quisiera irte a consolar y no puedo ¿Cuánto daría mamacita por tenerte? Hice tu sueño y adorarte para siempre Pero yo sé que te mueres por él Mi niña ven a mí que no te va a corresponder Vengo a decirte que te amo y que te quiero Que tú eres mi mundo y que por todo te me muero Amor, tú eres lo más grande y perfecto para mí No importa nada del mundo yo te voy a hacer sufrir Sabes que te amo y que te tengo sincero Que nada en este mundo para mí es lo primero Me muero por tocarte en mi acaricia Y estoy dispuesto a todo contarte al verte feliz A veces yo te veo llorar, a veces yo te veo sufrir Quisiera irte a consolar y no puedo A veces yo te veo llorar, a veces yo te veo sufrir Quisiera irte a consolar y no puedo Baby, tú eres mi vida, eres mi niña consentida La dueña de mi corazón y esto es para ti Quiero decirte mamacita que por ti me estoy muriendo Ven, quédate conmigo que me estoy enloqueciendo Te amo con toda la fuerza de mi corazón Decídete por mí que yo te doy todo mi amor Daría lo que fuera por tenerte junto a mí Tú sabes que contigo mi vida me siento feliz Ven, quédate conmigo y para siempre junto a mí Que por nada del mundo yo te voy a hacer sufrir A veces yo te veo llorar, a veces yo te veo sufrir Quisiera irte a consolar y no puedo A veces yo te veo llorar, a veces yo te veo sufrir Quisiera irte a consolar y no puedo Ay mamacita no sé lo que tú tienes que me hipnotiza Me duele tanto verte cuando sufre señorita Quisiera yo ser el amor que tanto necesita Y en la nochecita devorarte muñequita Quiero tener tu piel, hacer el gimnasio Mi niña viene a mí, ya no sufrirás por ir Quiero tenerte aquí, tan solo junto a mí Porque solo contigo yo me siento feliz A veces yo te veo llorar, a veces yo te veo sufrir Quisiera irte a consolar y no puedo A veces yo te veo llorar, a veces yo te veo sufrir Quisiera irte a consolar y no puedo Alex Levitz, The Baby of the Melody Michelle McMaster Boys, The King of the History J.D. El Científico Jake Bonder White House Music Vocales Records ender F*** alla Alexandria F*** all cactus F*** all cactus F*** allぁ F*** all bueno